Las buenas noticias llegaron este martes al cantón de Pérez de León, porque hoy arrancó la jornada de vacunación en el caso específico del segundo grupo prioritario que va a recibir la primera dosis de esta vacuna contra COVID-19. Nosotros nos desplazamos al vacunatorio acá en la ciudad de San Isidro del General, donde se atendieron alrededor de 90 personas este primer día. Conversamos con algunos de los usuarios que recibieron esta primera dosis y se mostraron más que complacidos. Liza Níaz Delgado Pacheco con 74 años y vecino de Barrio San Rafael Sur, Manuel Garro de 70 años de edad y vecino de Pedregoso, además de Sonia Rojas de 63 años y vecina también de Pedregoso. Ellos son tres adultos mayores del cantón de Pérez de León quienes recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Solamente vine y pregunté y me dijeron que viniera hoy, entonces gracias a Dios en primer lugar que me dieron esta oportunidad de vacunarme y a ellos también el merecimiento por la calidad con que lo tratan a uno y que Dios me los bendiga a todos. ¿Se siente más protegido? Sí, claro que sí. Un refuerzo totalmente. ¿Contento entonces? Sí, muy, 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 muy contento. ¿Ahora espera la segunda dosis? Correcto. Pura Vida actualizamos datos y nos dijeron que viniéramos hoy y aquí estamos. ¿Y cómo se siente al saber que ya recibió esa primera dosis? Sí, contento y agradecido. La verdad que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos por el Ministerio de Salud que tenemos y la Caja, entre otros, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está en esto. Yo me siento muy bien y esperanzado de que ahora sí me vaya a inmunizar pronto con el refuerzo. Pero nunca descuidándose, ¿verdad? Sí, no, no, por eso estamos aquí con la mascarilla y todo eso. Actualicé los datos, me llamaron, me sentí muy feliz al ya estar vacunada, estar protegida y aquí cuidándonos con la mascarilla, con el lavado de manos y cuidando a los demás. Bueno, ¿cómo se siente ya al saber que recibió esa primera dosis? Muy feliz, muy feliz. Muy feliz porque ya vamos a cuidar también a los familiares, ¿verdad? ¿Van a estar más protegidos? Claro que sí, ya uno vacunado va a estar más protegido. Muy contenta, muy contenta. Ellos fueron parte de los 90 adultos mayores quienes acudieron al vacunatorio en San Isidro del General durante el primer día de aplicación. Ellos ya iniciamos el proceso de vacunación contra el COVID-19, tan esperado por la población, principalmente la adulta mayor, mayor. Hoy iniciamos aquí en el vacunatorio aplicando vacuna y dando prioridad a mayores de 70 años. Eso más o menos va a ser al menos en los primeros días de vacunación la estrategia a seguir. ¿Esto por qué? Porque bueno, los mayores de 70, de 80 años, tal vez por el traslado, por la incomodidad de transporte, una vez que estén aquí, les vamos a dar la vacuna, la vamos a ofrecer y así vamos sucesivamente de acuerdo a la cantidad de vacunas que nos va a ir llegando. Por ejemplo, acá se aplicaron alrededor de cuántas, solo hoy? Bueno, hoy aplicamos alrededor de 90, 95 vacunas. Es importante que los usuarios actualicen la información necesaria para que el personal cuente con los datos de cuál es la persona que va a recibir esta vacuna. Porque lo primero que estamos pidiendo es que cumplan el requisito según los lineamientos, ok, mayores de 58 años. Ciertamente estamos dejando, que se entiende bien, no es que no los vayamos a vacunar, pero sí estamos dejando un poquito para después a los de 58 a 65, para darle prioridad, como ya lo dije desde el principio, a los mayores de 65, de 70. Tienen que actualizar datos. Si usted vive cerca o está escrito a un evaiz, tiene que ir a su evaiz a actualizar los datos. Si usted es de aquí, del centro de San Isidro, de todo lo que es la redonda aquí, digamos, Unesco, a Cooperativa, a Lollón, a San Rafael, gente que no tiene un evaiz específico, tiene que venir al CIS. El CIS es el Centro Integral de Salud, que se ubica aquí ante Antigua Caja, Antigua Sucursal, frente al INSS. Ahí hay personal de registro médicos para que actualice el dato y se le da un papelito blanco. Ese papelito dice usuario con datos actualizados. Una vez con ese papelito ya pueden venir aquí al vacunatorio para que se le aplique la vacuna. También hay que aclarar, y esto disculpe que insista, mucha gente llega y dice, es que a mí me llamaron y me dijeron que llegara. Bueno, pues puede ser cierto, puede ser que no sea cierto. Sin embargo, dependiendo de la edad, nosotros los estamos vacunando, porque no podemos dejar este, digamos, la oportunidad, no podemos dejarla pasar, por decirlo así. Cabe indicar que el caso de algunos factores de riesgo serán trasladados al evaiz de San Andrés. Cuando usted ve a la persona, habla con la persona, y lo primero que le preguntamos es la edad, luego los factores de riesgo. Tenemos que tomar en cuenta también que las personas alérgicas, anticoaguladas o asmáticas no las podemos vacunar acá, en el vacunatorio. Tienen que vacunarse en un centro de salud. Entonces, para eso estamos levantando un listado diferente para convocarlos a un evaiz, que sería el evaiz de San Andrés, a vacunarse. Si la persona llega aquí y me dice, yo tengo 65 años, sin embargo, estoy así, así, si así es asmática, no la puedo vacunar. Entonces, la refiero, o la levantamos en una lista para vacunarlas en el evaiz de San Andrés. La vacunación se realiza tanto en los evaiz como en el vacunatorio. Más de mil dosis le corresponden al área de salud de la Caga Costalicense Seguro Social durante esta semana, que se están aplicando tanto aquí en el vacunatorio como también en los diferentes evaiz.